Un rato más, ¿qué les parece si vemos los promedios con los que van a empezar cada equipo el año que viene? Es decir, en el torneo, mirá, Quilmes 1-2-4-6, Olboys 1-2-3-2, Olimpo 1-211, Colón, que ahí ya está en zona de descenso, mirá la caída de Colón, 1-1-7-9, Argentinos 1-1-6-8, igual que Godoy Cruz. El tema, un campeonato de 6 puntos para cualquier equipo, en este caso Colón, si no tiene un torneo difícil ahora, lo va a tener en la próxima temporada, un campeonato de 6 puntos, es muy duro. Igual hay que ver cómo es el asunto del campeonato de 30 equipos, qué sé yo, ¿no? Ah, bueno, puede ser, ¿no? Pero no ahora. ¿Es al final de la temporada? Es en agosto. Sí, pero ahí se van a decir los descensos, cuando se deciden los descensos. Este primer campeonato, no, pero todavía no está definido eso. Qué increíble, ¿no? Pissirrucho para Caruso, termina siendo el campeón, y Caruso Lombardi en zona de descenso, renunciando porque se la vio fea. Digo, no, la diferencia entre un técnico y otro, ¿no? Un campeón y el otro... Pero tan lejos decís vos que... No, digo los extremos, escuchamos hoy también en el resumen... No, está muy lejos. Pero es un campeón deslucido. Deslucido, no, ponélo, es... Irregular, 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 irregular. Irregular. Hace 10 minutos era un campeón deslucido. Irregular, no es deslucido, irregular. Vemos de noche, ¿eh, nosotros? Digo, el momento de levantar las copas, de brindar, uno va a brindar un campeonato, el otro... La pausa, vamos a la pausa. Tenemos que hacer la última pausa del programa, y es la última programa, del último programa, y la última pausa. Mirá vos, ya nos vamos. Fumapreti bombona, fumapreti bombona.